A tomar foto Es un video Espérate Pupuzas Espérate Bueno, ahora La vas a enrollar como te dije No, 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 así Así Arrollala así, eh Así como que es un huevito que lo vas a quebrar así Y le da vuelta así Enrollala, pues enrollala así, mira Como, hace como un cartuchito así, mira Así Usa los dedos, papá Así, mira Mira, le vas a, ponde la mano así, eh No, 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 así Con este Y así, ve Mira, le vas dando vuelta Y lo vas cerrando No, no, no Señora Mira, pues Fíjate bien Mira Fíjate bien Mira, mira, pues no es difícil Lo que pasa es que cuando uno no sabe Lo puedes unir así, mira Así Si no tienes experiencia Lo puedes unir así Y ya después unís aquí, mira Mira Pero así es más fácil Vaya, ahora Toma Ahora quítale aquí Quitárselo, le echas aquí Take it off No, 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 no Take it off No, 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 no No, 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 no 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 Así, ve Eso, quita Esta parte aquí está Y la pones aquí Y aquí la vas a palvear No aquí Aquí, ve No, no, no Aquí Mira, pues Mira, pues Mira Aquí Despacito así Dale vuelta No solo le pegué Y no le pegués así No No hagas la mano así Así Aquí, ve Ahí va Ahí ve dándole A modo que te vaya quedando Parejita Toda así Delgadita De aquí Toda No, 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 no No, no Eso Así Dale Eso Así Dale vuelta Y usted ni en vez de que se esté riendo ahí Me hubiera Volvido aquí Que se me van a quemar Por estar No 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 Nie No 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 No